Vendrá el Señor. Este himno es un himno que contiene un mensaje muy poderoso. Esa es nuestra mayor certeza. Cuando usted cante este himno, vendrá el Señor. Cántelo con gozo, cántelo con ganas, cántelo con fuerza. Vendrá el Señor. Vamos a ver un momentito al audio. Y vamos a presentarle a los integrantes que están con nosotros en esta mañana. A mano derecha tenemos a nuestra hermanita Rebeca, que se encuentra acá con nosotros hoy. Tenemos a Patricia, que está cantando, con bien conocida cariñosamente como Pati. Tenemos a esta muchacha flamante y bella, mi esposa. Y acá tenemos a mi suegra. Amén, ¿verdad? No, oigo amén. Ella está visitándonos acá y se siente muy contenta de estar aquí en la iglesia, en la casa del Señor, con nosotros hoy día. So, vendrá el Señor, va a ser nuestro primero canto. Cuando lo tengan listos, vamos a cantarlo. ¡Vendrá el Señor! Nadie sabe la hora, el día anhelado, se ve la aurora. Y muy pronto vendrá. De ser nuestro esposa. ¡Vendrá! 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 ¡Este está sin quina! ¡Vendrá! 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 ¡Esperar y vela! ¡Vendrá! Con sus huestes gloriosas Si muy pronto vendrá Ok, vamos Más fuerte A todos Esperar y velar Pues él vendrá Aleluya, aleluya En las nubes vendrá Con sus huestes gloriosas Si muy pronto vendrá Fue a llorar Con la vista alzada Salir y luchar Con la santa espada Y a trabajar Con la fe reanimada Si muy pronto vendrá ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Amén Gloria a Dios Que pronto vendrá Ahora cuando él venga Va a suceder un evento Muy, muy hermoso Va a ser cuando suene la trompeta En el día del Señor ¿A cuántos les gusta este canto? Cuando suene la trompeta Así que vamos a cantar este canto También con ánimo Con fuerza Esteban Cuando suene la trompeta Todos Cuando suene la trompeta En el día del Señor Su esplendor y suene la cual irá veré Cuando lleguen los salvados Antenar la oración del Señor Y se pase lista Yo responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llame Yo responderé No se sientan Por Dios Son los que duermen en Jesús Las felicidades celestiales a gozar Y los guantes Y los guantes entrarán En las mansiones de la luz Para mí también habrá un dulce hogar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llame Yo responderé Trabajemos pues por Cristo Prevolando su amor Mientras dure nuestra vida terrenal Y al fin de la urna De los santos del Señor Entraremos en la patria celestial Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llame Yo responderé Gloria a Dios Gloria a nuestro Dios Gloria Vamos a cantar El himno Tu Presencia Tu Presencia Padre Amante Y votamos Reveje Nuestro ser y amor Ofendamos Señor Y la gloria De tu verdad Hoy de ser A este lugar Tu presencia Tu presencia Padre Amante Y votamos Reveje Nuestro ser y amor Nuestro ser y amor A este lugar Nuestro ser y amor Oh, ser y amor Oh, ser y amor Oh, ser y amor Oh, ser y amor Y la gloria A todos los que puedan Los invito a arrodillarse Para orar Querido Señor Querido Señor Hoy venimos a tu casa Buscando tu presencia Esa presencia Que nos acompañó Durante toda la semana Pero que hoy Se manifiesta De una manera Más poderosa Por el hecho De que Todos te amamos Y todos respondemos A lo que tú hiciste Por nosotros Reconocemos Que somos pecadores Pero Señor Te pedimos Que aceptes Este culto Y nuestras ofrendas A través de Jesús Y te pedimos Señor Que hagas nuestro oído Sensible a tu palabra Que tomemos decisiones Para crecimiento Para acercarnos a ti Y que salgamos de aquí Llenos de tu espíritu Esto te lo pedimos Y te lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén